El director de la escuela secundaria Leonardo Bravo de la comunidad de Tetitlán, Juan Patricio Mata, denunció que debido a que teléfonos de México Telmex se niega a instalar en esa localidad el servicio de internet, los alumnos gastan en traslados a la cabecera municipal entre 50 y 100 pesos diariamente para efectuar trabajos escolares, por lo que pidió a las autoridades educativas en el estado que intervengan para que el servicio llegue a la población. El principal ahorita que tenemos es el internet, que no hay en la comunidad, no hay internet. He estado gestionando ante los diversos niveles de gobierno, incluso hemos enviado ya una carta al presidente de la república en donde le estamos solicitando su intervención para que nos doten a nuestra institución de una antena satelital para tener la señal del internet. Pero parece ser que pues nada más nos están engañando. Si me contestó la de la residencia oficial de Los Pinos recibí una respuesta, pero mi petición la turnan a la Secretaría de Educación Federal. La Secretaría de Educación Federal turna mi petición a la Secretaría de Educación Guerrero y la Secretaría de Educación Guerrero turna mi petición a la Secretaría de Educación Federal turna. En sí, tenemos más de dos años haciendo la petición y no tenemos una respuesta positiva. Esto a pesar de que en la comunidad pues hay líneas telefónicas, ¿no? Normales. Sí, sí hay. Deberían contar con el servicio. Sí hay. Incluso ya nos entrevistamos con el gerente de aquí de Telmex y nos dijo claramente que para Tetitlán no va a haber internet de banda ancha. ¿Por qué? ¿Qué razón les da? Que pues no es un negocio que le va a rendir cuentas ahí. Dice que su patrón, me dijo, voy a utilizar las palabras que él dijo, mi patrón dice, tiene visión de inversión y él va a invertir en donde le va a sacar. Ahí en Tetitlán no va a tener ganancias. No va a dejar de hacer un proyecto en Punta Diamante por hacer algo en Tetitlán. Así se lo dijeron. Pues sí, yo lo entiendo. Ah, tiene razón. Y entonces, ¿qué sigue para ustedes? Pues no hay, hay una opción. Pero nos hablaba de una antena que cuesta 43 mil y tendríamos que pagar 13 mil pesos mensuales. Pero pues nuestra escuela es pequeña. No tenemos los medios donde vamos a pagar. Los padres, la población es una población que se dedica pues a la agricultura, a la ganadería, pero pues no hay lo suficiente como para decir, los padres van a cooperar. Además hay que recordar que cuando estuvo Felipe Calderón, se firmó un acuerdo para elevar la calidad de la educación en donde decían que iban a dotar a las escuelas de infraestructura, que iban a poner el internet a todas las escuelas, que iba a haber computadoras y pues es pura mentira. Hasta ahorita no hay nada. No hay nada. ¿Cuántos niños son afectados con la falta de este servicio? Pues ahí es toda la comunidad. ¿Toda la comunidad? Sí, porque incluso los que van a la prepa tienen que venirse a Tecpan a hacer investigaciones. Y los que son de la playa incluso tienen que venirse a Tecpan y regresar y tienen que pagar casi 100 pesos. El pasaje de la playa al bajadero, del bajadero a Tetitlán, de Tetitlán a Tecpan. Ahora más el gasto del ciber. El director urgió a las autoridades educativas a ayudar a Tetitlán, pues el uso del internet dijo, actualmente es una necesidad y representa desarrollo, principalmente para los menores que estudian en las escuelas. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.